bueno la ropa colgada hola a todos, bienvenidos a un nuevo vlog hoy es viernes 9 de febrero y mañana 10 es mi cumpleaños son las 9 y media de la noche ya estoy cambiada, me tengo que producir un poco porque a las 10 y media me junto a hacer pre con mis amigos abajo la idea es, voy a hacer pre un rato sobrar las velitas y después ir para el boliche bueno, hola vlog son las 11, falta una hora para mi cumpleaños la lágrima, la lágrima de ayer hoy te vi la cumpleaños ella es denue y crees esto es el cuarto, ponele estamos yendo al subte que vamos a ir a un boli soy universalmente legal a ver, mira no, no chicos, estamos perdidos estamos llegando 1 al cuarto y la entrada gratis de la zona 1 las chances que pasemos son las prunas les presento el laugh de tron c'est le bebo la fila es todo eso y eso cagamos la pasamos de una forma medio complicada pero pasamos ¡Suscríbete al canal! Nos estamos yendo del boliche. ¿A dónde vamos? ¡No sabemos! Vamos a pasear. Le pregunté a Pola a ver dónde están. ¡Muy bien! Vamos a ir a donde lleve la deriva. Bueno, son las 4 de la mañana acá. Son las 2 en Argentina. Le mandé feliz cumpleaños a mis hermanas que cumplan el mismo día que yo. Mona, Mati, también maestro. Feliz cumpleaños. Bueno, como ya verán, que es lo que vengo a hacer cuando llego a buscar mi vino. No como podrán notar cuando llego a mi casa. Estuve bastante cansada y mañana me quedé levantado temprano. Me acuerdo a dormirme ya mismo. Sí, nada. Conclusión de la noche. La pasé bárbaro. Me maté de risa. Bailé. Me reí, paseamos, caminamos, todo. Y nada, estoy contenta. Y bueno, me queda todo un día por delante. Así que, a disfrutar. Buen día. Son las 1 y media de la mañana. No es la manía. Son las 1 y media de la tarde. Me levanté hace un ratito. Y me cancelaron el almuerzo. El almuerzo de mi cumpleaños. Sigo triste, la verdad. Pero bueno, tengo que ir al súper porque no tengo comida. Son las 2 y media. Paré a almorzar en el camino. Bueno, si soy turista que no se note. Ahora estoy encarando para la residencia. Que seguramente ahora tomé el té con mis amigos. Somos unos matecitos. Estaba volviendo, pero justo, pero justo. O sea, cayó el cielo. O sea, fue un accidente. O sea, apareció para mí. Ahí el lugar de crepes. Chicos, no fue a propósito. Les juro que es el destino que quiere que yo coma crepes. Ya tengo mi crepe. Chicos, esto está buenísimo. Ahora me tengo que arreglar porque a las 8 nos tenemos que ir de la residencia. Vamos a ir a comer a un lugar bueno, bonito y barato. Me reivierte y obviamente que me voy a decir cuál reina. Bueno, ahí me terminé maquillar. Intenté hacer un delineado. Se me puse un vestido verde largo. Un corazón que me arreglaban para mi cumpleaños hace dos años. Y se ve, no se ve. Es un vestido verde largo. A mí me encanta. Me siento la reina del universo. Y creo que me voy a poner un tapado. Bueno, son ocho y cuarto, creo. Vení, Sofí. Te estaba esperando. Hola, blog. Hola, tú. ¿A dónde vamos? Contanos. Vamos a un builón. ¿Lo dije bien? ¿Qué? ¿Qué? ¿Bullón? 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 Sí. ¿A un bullón? Que es como que les diga un... ¿Cómo se dice la palabra esta en Argentina? Un bodegón. Bueno, chicos, no entienden lo que acaba de pasar. Estamos en el subte, yo tengo mi cámara digital. Y Viole dice, ¿tú me quieres una foto? A unos chicos ahí. Le dicen, bueno, dale, le sacamos una foto. Luego sacamos una foto con ellos. Y lo miro un señor que tengo al lado. Porque, o sea, las chicas estaban enfrente de mí, yo estaba de este lado. Y le digo, ¿tú me quieres una foto? Y el señor dice, ok, ok. Y nos sacamos una foto, la adjunto acá. Yo, obviamente, me puse a charlar. Me encanta hablar. Le digo, che, perdón que te estoy hablando en inglés, no hablo francés, estoy aprendiendo. Y le digo, ¿vos de dónde sos? ¿No ves mi cara? Porque era oriental. Yo no me di cuenta que era oriental, ¿entienden? Me lo dijo irónicamente en la foto del señor. Yo pensé que era francés en serio. Y las chicas se cagaban de risa porque se dieron cuenta que era asiático. Y bueno, esa es la historia. Epic, epic. Saluden, hola, llegamos. A ver, mi mesa, mi mesa. Ay, los amo. Bueno, acá nos sentamos. Estamos en esta mesa con los chicos. Y acá atrás está la otra mesa. Bueno, nos estamos yendo del restaurante. Comimos muy rico, la verdad. Ustedes vieron, la carne tenía mucha pinta. Y después nos pedimos un profiterol y una especie de flan. Excelente. Muy exquisito. Pero la verdad es que Posta es un restaurante bueno, bonito y barato. Comés comida real, no comés baguette como en cualquier otro lado. Así que fue una buena cena de cumpleaños. Diez segundos más tarde. Estamos medio como las apuradas porque queremos ir a verla a ella. Se apaga a las doce. Así que estamos bastante apurados. Pero llegamos, llegamos bien. Chicos, bueno, me van a llorar. Es mi cumpleaños, estoy en París. No, no, no puedo estar tan feliz. Acabo de llegar a la residencia. Ya no es mi cumpleaños. Así que nada, doy por finalizado este vlog. Espero que les haya gustado. Que sea divertido. Muchas gracias por ver acá. Muchas gracias por ver hasta acá. Realmente lo aprecio muy bien. Si les gustó, quédense, suscríbanse al canal, denle like, que es algo muy pequeño y a mí me ayuda y me sirve un montón. Así que nada, muchas gracias por ver. Y bueno, les mando un beso y ya no es muy bien. Chau.